Como asamblea estatal son las conferencias de prensa de las diferentes regiones que comprende nuestra sección 7. En cada una de estas regiones se están llevando a cabo las conferencias con el fin de dar a conocer el posicionamiento que tenemos como movimiento magistral. Por lo tanto la región centro la organización 1 dará lo propio y quienes nos acompañan el día de hoy es el maestro Víctor López Cuarto que es el secretario de organización 1 el maestro Petronilo que es de la comisión de estatal de educación el compañero Jesús Matías parte integrante de la coordinadora regional de la región centro. Reciba pues una cordial bienvenida en este evento que tenemos como región centro y dejamos los micrófonos al maestro Puerto. Gracias profesor Sebastián Buenos días compañeros y compañeras de los medios agradecemos infinitamente su presencia para coberturar esta actividad emanada de nuestra asamblea virtual realizada el día lunes 9 día lunes 9 de de septiembre para coberturar la mesa que hoy se está llevando a la Ciudad de México ¿por qué estamos invitando a ustedes el resolutivo marca de que debemos en todas las regiones del estado 24 regiones que comprenden la sección 7 debemos estar realizando esta conferencia de prensa convertirando la mesa Chiapas ¿de dónde emana la mesa Chiapas? la mesa Chiapas emana de una una mesa nacional encabezada por el ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente de la república de ahí se deriva la minuta del día 7 de enero a la cual se le ha venido dando seguimiento y que hasta el día de hoy quedan algunos pendientes recuerden que el miércoles pasado 2 de septiembre se llevó nuevamente una mesa nacional donde fue recibida la Comisión Nacional Única de Negociación la CENUM integrada por todos los contingentes de la CENUM a nivel nacional y de ahí emana esta mesa calendarizada para el día de hoy en estos momentos la dirección política de la sección 7 encabezada por el maestro Pedro Gómez Lámaca de estar entrando a Palacio Federal para entablar una mesa donde estamos exigiendo ceder respuesta a la minuta que se firmó el día 7 de enero de este año a pesar de que hemos estado mesa tras mesa a nivel estatal y a nivel federal no vemos resueltas nuestras demandas aún tenemos pendientes de las cadenas de cambios que se realizaron en el ciclo escolar pasado recuerden que se dio una cadena de cambios sindical y una cadena de cambios oficial aún no se han resuelto existen ciertas irregularidades que estamos exigiendo se le den respuesta en inmediato tenemos problemas problemas de pagos tenemos problemas de grupos en secundaria tenemos problemas de laborales en todos los niveles contrataciones y a pesar de que hay minutos firmadas de que hay se supone de par de la parte oficial la sensibilidad y se supone que hay la disposición a resolver nosotros consideramos que un año después de que iniciamos con estas mesas de trabajo no se han resuelto en su totalidad más aún hoy tenemos problemas nuevos seguimos exigiendo lo que se firmó en la minuta y que ya es conocido por todos ustedes en la mayoría todos tuvieron en sus manos esta minuta hoy tenemos la nueva disposición de la UCICAM no resolvemos los problemas anteriores y ya se emite una nueva ley de la unidad del sistema para de la carrera de las maestras y los maestros que tiene disposiciones que afectan a los compañeros en sus cadenas de cambio si ustedes están sabedores hasta el día de hoy no se emiten o no se realizan ya se emitió la convocatoria para hacer las cadenas de cambio pero hoy no se han concretizado se vienen dando prórroga y más prórrogas y se están trabajando porque nosotros como trabajadores de la educación consideramos que las disposiciones vienen afectándose los derechos de los compañeros trabajadores tienen para solicitar un cambio y los compañeros tienen que permanecer dos años en el mismo centro de trabajo en primarias y preescolar de manera tradicional los cambios se hacían por matrimonio teníamos ese derecho hoy con las nuevas leyes desaparecen y así cada nivel tiene afectaciones en las situaciones laborales estamos exigiendo que se que se resuelvan todas las situaciones que vienen contempladas en esa ley y que nosotros le hemos hecho llegar a las autoridades correspondientes las consideraciones pertinentes que creemos pueden salvar esta situación tenemos una minuta firmada con el gobierno del estado con las autoridades estatales que también no la respetaron se fueron emitiendo de manera unilateral nuevamente las convocatorias en base a la ley de los lo más lo que más nos viene afectando también el día de hoy que consideramos que ya habíamos en el camino que tenemos de negociación y con la disponibilidad a seguir platicando antes de emprender nuestras acciones que como contingente de la sección 7 estamos acostumbrados hoy existe un decreto que afecta a los trabajadores en sus ahorros hay un decreto que afecta directamente a cajas de ahorro y pades hoy en vez de que nos solucionen lo que veníamos planteando surge una nueva problemática para el 15 de octubre en el decreto que publican ya no se estarán haciendo los descuentos de los préstamos que los compañeros tienen en cajas de ahorro y pades con este decreto están lacerando los derechos de los trabajadores a sus ahorros nosotros consideramos que el respeto irrestricto a cajas de ahorro y pades donde nuestros compañeros son son tienen los derechos para poder acceder a un préstamo con intereses mínimos y donde a la par de que pueden ejercer su derecho a un préstamo también ahorran hoy se ven afectados con este nuevo decreto fuera de toda legalidad tenemos interpuesto un amparo que en su momento ya se se hizo lo procedente y que estamos esperando la solución que dé la autoridad correspondiente